¡Corte siguiente! Está bien tirado Ramón, está bien tirado, presiónate y acaba de tirar. ¿Puerta? Corta. Bien dado. Arriba. Eso es. Eso es, Luis. Eso es. Vamos. Defensa, defensa, Rubén. Aprieta, aprieta. Bien, bien. Aprieta, Rubén. Sigue, 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 sigue. Recupera, Luis. Eso es. Párale, 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 párale. Sigue, Rubén. Sigue, Rubén. Vamos, Adrián. Sigue. La hace la Rubén que estaba cortando solo. Bien, Gaby. Gaby, piro. Gaby. Piro. Párale, Adri. Párale, párale. Otra vez. Arriba. 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 Párale, párale, párale. Párale. Dentro, bien. Eso es. Abierto, Ramón. Abierto, Ramón. Abierto, Ramón. Abierto, Ramón. Corte, párale. Excelente. Lilia Guillermo. Muy bien, Daniela Carasta. Dulo. Dulo. Lilia Carasta. Daniela Carasta, duro. Bota que va adelante y corre. Ramón, arriba. Eso es. Muy bien, Ramón, tío. Muy bien. Muy bien. Buen pase, Ramón.